. Siempre estos manes quieren hacer una trampa. Uy, sí, es que yo por eso hoy ni grité, yo me iba caminando por allá, primo, porque esa a mí no me gusta si uno va a jugar güey bien. Uy, yo salí con una ira de esa prueba. Uy, esa es... Pero la verdad, a mí me parece que ellos tienen una presión muy alta. O sea, al líder le metieron una presión. Yo creo que no es horrible. O sea, uno ahí, dale, pero cuidado, pero rápido, esta vez... Uy, madre. Ah, no, al luchador. Uy, reírsele, pero no es que no es que... ¡Luchador! ¿Pero qué es lo que estás haciendo así, no? ¿Qué es eso? Y Valentina llegó y le dijo... ¡Rey! ¡Cállate! No digas eso. No sé qué. Y él como que... Hoy en especial se siente... ¡Ah! Una alegría total en todo el grupo. Es increíble. Mira, el estilo hace más. Parece el chef de anoche. Mira, mira, mira. Vuelo, vuelo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! 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 Todavía nos levantamos y decimos qué felicidad haber vivido esto tan lindo al lado de tantas personas. Entonces, fue algo muy mágico, muy chévere. ¡Ah! 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 Quizá los ronos hubieran disfrutado tanto la recompensa con el chef, porque la mayoría son vegetarianos. En cambio, en el equipo azul todos somos carnívoros. Ellos tuvieron su racha buena. Sí. Pero en esa racha buena, no nos dejamos ganar todas las inmunidades. Vamos arriba antes. Así que donde empiece nuestra racha buena, papi, ahí se marca la diferencia. Eso es como un carrito sin gasolina. Ahora tiene gasolina. Vamos a aplastar, a atropellar al equipo ron. ¿Hay más alambre ese todavía? ¡Ah! ¡Pero qué envidiosito, pues! ¿Hay? ¿Tírame o no? ¡Ah, después la de corazón! No voy a hacer otras. ¿Qué vas a hacer? Las gafas. Es que no he visto las otras. Pero ya le pusieron gafas. Ya le pusieron... Sí. ¿Tengo que arreglarse? ¡Qué emoción! No, es demasiado. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Vean qué maravilla de diseño. ¡Gracias! ¡Daniel! ¡Él siempre con sus maravillosas ideas! Ah, este mojelto quedó una chinga. Uy, es que ya está cómode. ¡Miren, es que cuando la sacas, ya en las patas, la pata, para que quede cómoda, tiene que quedar este diagonal. A suerte en la oreja Esa es Daniel A ver, obvio Si ese modelo se va a pasar a la cara de Daniel Año 2018 y la gente todo utilizando gafas de vidrio Esto es como lo último, gafas de plástico, de basura Menis, ¿qué problema va a tener? Es primero hay que poner las patas y después marcar Y entonces Bueno, ya van dos meses de esta locura Ahorita estábamos en la playa recién hablando de eso Va a empezar lo difícil desde hoy Sin pensarlo ya llevamos dos meses acá El segundo mes fue demasiado rápido Es que el primero fue muy lindo Después de tres noches consecutivas en el campamento Creo que no nos afectaba mucho porque ya llevábamos una adaptación bastante larga anteriormente Yo creo que lo que ya pasó difícil Que yo lo decía que lo difícil ya pasó Ya pasó difícil como la adaptación Pues como al lugar Si se hacen fortaleza o sea en campamento Eso En parte a la incomunicación Porque uno empieza a llorar y a extrañar mucho Después de primer mes es como Escucha, un mes sin comunicarme Eso es muy raro para la mayoría de nosotros Eso nunca pasaba Eso es muy raro para la mayoría de nosotros Eso es muy raro para la mayoría de nosotros Gracias.